Para la libertad, sangro mucho perdido, para la libertad, mis ojos y mis llamados, como un árbol carnal, generoso y cautivo, voy a dos cirujanos. Para la libertad, siento más corazones, que arenas en mi pecho, dan espuma a mis renas, y entro en los hospitales, y entro en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piedras crezcan en la carne talada. Que no llenan aladas de salias sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado, que retorio, aún tengo la vida. Para la libertad, sangro mucho perdido, para la libertad, mis ojos y mis llamados, como un árbol carnal, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doña dos cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piedras crezcan en la carne talada. Retoñan aladas de salias sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, y aún tengo la vida. Aún tengo la vida.